Antes de finalizar el primer semestre del año se daría inicio a las obras hidráulicas del río La Miel a la altura del corregimiento de San Miguel en el municipio de Sonzón. Las estructuras hidráulicas son las obras de ingeniería necesarias para lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos y controlar su acción destructiva. Ejemplos como jarillones o espolones, obras de ingeniería para proteger el corregimiento de San Miguel ante la ola invernal por el aumento del cauce del río o por las descargas que se presentan en hidromiel cuando hablen con puertas. Dicho proyecto fue socializado el martes allá con la comunidad y se cree que aproximadamente en un mes deben iniciar las obras. Este proyecto que fue firmado desde diciembre de 2017 tiene una inversión aproximada de 1.500 millones de pesos, recursos que serán aportados por Cornare, Isagen y municipio de Sonzón. El riesgo sobre todo es que históricamente ha mostrado que en ciertos momentos que hay mucha torrencialidad o que hay mucho tiempo de lluvia en las partes altas como en Nariño, porque en última instancia esa agua llega hasta allá, en dos ocasiones tenemos entendido al lograr ingresar al corregimiento. Entonces lo que se busca es unas obras en la parte de arriba del corregimiento, o sea antes de llegar al corregimiento, unas obras para al costado izquierdo bajando el río para proteger que las aguas no se entren por la parte superior al corregimiento.